Música 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 Ya no recuerdo tu salista Mi conforto Junto río Ya no recuerdo tu gesto Mujer Mi corazón está vacío Música Yo tengo que confesar Que lo que pude aclarar Contigo no es infeliz No es infeliz Ha pasado tanto tiempo He esperado tanto tiempo He pensado tanto tiempo Y me he perdido Que me he perdido A ella Más fuerte Más fuerte Más fuerte Y más fuerte Si no, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Que nos volvemos a creer Y nos volvemos a morir En qué me dice que va A loretta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!